Todos me dicen el perro, el perro de mi chuagal No por morder a la gente, sino por hacer cristal Ahora mi raza perrona, aquí llego su animal Yo sigo siendo un cabrón, para fabricar cristal Tengo bastante clientela, en todito mi chuagal Cáiganle raza mañosa, aquí llego su papa Yo soy el perro señores, un perro pa' ser cristal Arriba mis michoacanos, que no se saben rajar Si gustan algún pedido, digan dónde y ahí va a estar Toda mi infancia viví, muy cerca de Apatzingán Hoy me paseo por Uruapan, en Morelia y Cualcomán Soy cristalero mañoso, pa' lo que gusten mandar Mi numerón ochocientos, y un whatsapp pueden mandar Para servirles a todos, el perro de mi chuagal Ahora le raza perrona, aquí llego su animal ¡Gracias! ¡Gracias!